En 2002, varios profesores de esquí y guías de montaña, procedentes de otras escuelas, crearon la Escuela de Esquí Snowboard Belar. Está legalmente inscrita en el Registro de Empresas de Turismo Activo del Gobierno de Aragón. Empezamos y acabamos en el mismo punto. En el mismo punto de encuentro y termináis en el mismo sitio. Entonces los monitores vamos a ser Jordi... Escuela de Esquí Belar es joven, dinámica, y al mismo tiempo cuenta con la experiencia de más de 10 años enseñando alumnos de todas las edades, muchos de los cuales regresan año tras año. Los 25 profesores titulados enseñan esquí, snowboard y telemark, adaptando la metodología y ritmo a la edad, condición física y nivel de los alumnos. Aprender es importante, pero en la Escuela de Esquí Belar te ponemos la seguridad y la diversión. Por cierto, me llamaron ayer de viajes a Aragón Esquí un poco por insistir en las consignas de siempre, la seguridad, diversión y aprendizaje. Vale, no te preocupes que ya... Transmítelo a los profesores y... A reunión con los profesores. Sí, así que lo saben, pero bueno. Patrocinadores de la envergadura de Ibercaja Motor y Land Rover confían en nosotros por nuestra profesionalidad y experiencia. Contamos con vehículo propio que durante las 24 horas está reservado para solventar cualquier incidencia que surja. Envergadura de Ibercaja Motor y Land Rover